Bienvenidos todos a este nuevo módulo que hemos denominado Metodologías para la Innovación, Gestión de Proyectos y el Emprendimiento. En este nuevo módulo explicaremos una metodología para innovar en empresas existentes y analizaremos en qué medida la aplicación sistemática de una metodología de innovación evita factores comunes que se dan en empresas que fracasan a la hora de innovar. En segundo lugar explicaremos en este módulo diferentes metodologías de gestión de proyectos. Por una parte explicaremos las metodologías predictivas para la gestión de proyectos como la basada en la guía PMBOK del PMI y la metodología denominada PRINCE2 e identificaremos en qué tipo de organizaciones y para qué tipo de proyectos son adecuadas estas metodologías predictivas. En tercer lugar conoceremos las metodologías ágiles para la gestión de proyectos metodologías como la metodología SCRUM e identificaremos igual que en el caso anterior en qué tipo de organizaciones y para qué tipo de proyectos podría ser adecuada la adaptación de una metodología ágil para la gestión de un proyecto. Y en último lugar y para los proyectos de emprendimiento donde el objetivo del proyecto es el lanzamiento o la creación de una nueva empresa, de una startup, explicaremos y haremos una introducción en este módulo a la metodología denominada Lean Startup y analizaremos en qué medida la aplicación de una metodología como la Lean Startup podría reducir los riesgos de fracaso en el lanzamiento de nuevas empresas.